buenas aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes o aquellos que no saben cómo hacerlo cómo eliminar su cuenta de facebook por completo definitivamente no desactivarla estoy hablando eliminarla ok y descargar lo que ustedes tengan en su página sus vídeos o sus fotos si ustedes quieren pero ese proceso se tarda par de días ok yo le voy a explicar cómo hacerlo ok primero que no usted tenga la página de facebook abierta desde la página esta página de facebook yo la creé yo la abrí para hacer este tutorial porque yo tengo mi página de facebook la que yo uso original ok esta fue una que yo abrí para hacer este tutorial explicándole cómo se elimina vamos a ir aquí estos tres líneas ahí le damos un toque con el dedo entonces vamos a ir hacia abajo donde dice configuración aquí donde dice configuración ahí vamos a dar un toque con el dedo entonces aquí vamos a ir hacia hacia abajo que vamos a ir hacia abajo aquí donde dice propiedad y control de la cuenta administrador tuidad administra tus datos modifica tu contacto de legado desactiva o elimina tu cuenta y más ok aquí que le vamos a dar un toque con el dedo ok entonces vamos a escoger la del medio que es desactivarlo o eliminar queremos eliminarla definitivamente pero ahí le vamos a dar un toque con el dedo entonces aquí nos da dos opciones una que para desactivarla así ustedes la pueden abrir otra vez o esta que es para eliminarla eliminarla completamente esta es la que queremos le damos un toque con el dedo y entonces vamos a ir aquí donde dice continuar con la eliminación de la cuenta ahí le damos un toque con el dedo ok entonces aquí le damos aquí otra vez un toque con el dedo aquí ok entonces aquí nos da dos opciones este para si queremos seguir usando un mensaje de facebook ok o si queremos descargar cualquier información que tengamos en esa cuenta antes de eliminarla ok que si marcamos aquí marcamos aquí aquí ustedes pueden escoger lo que ustedes quieren descargar este o descargar una copia de lo que ustedes que tengan en facebook ok si acaso de breve están todos marcados pero si ustedes quieren específicamente ciertas carpetas que van aquí donde dice desactivar todo le damos un toque con el dedo y entonces aquí ustedes escogen lo que ustedes quieren un ejemplo que si yo quiero quiero solamente más que este la foto y los vídeos pero este proceso se tarda para el día tienen que esperar que se descalque que se haga ese proceso antes de eliminarla pero yo no quiero eso yo no quiero nada la desactivo otra vez ok y entonces espérate voy hacia atrás voy aquí otra vez aquí hasta flechita aquí donde dice eliminar cuenta ahí le doy un toque con el dedo entonces aquí pongo la contraseña de esta cuenta ok voy a poner la contraseña de esta cuenta espérate si sale esto este dan aquí afuera aquí afuera un toque es que como yo tengo otra cuenta me salió eso ahora voy aquí escribo la contraseña de esta cuenta que yo abrí entonces ok entonces ahora voy aquí donde dice aquí donde dice continuar esperemos esperemos entonces ahora aquí está confirmando la eliminación definitivamente de la cuenta ok tenemos hasta 30 días si en 30 días tu te repentites por cierta razón y quieres abrir la cuenta 3 para atrás pues tienes 30 días para hacerlo después de 30 días la cuenta se elimina completamente de todo no no va a quedar ningún hasta ningún sitio ni en ningún sitio ni en ningún sitio ni en la nube en ningún sitio ok me están entendiendo ok entonces ahora aquí donde dice eliminar cuenta le damos un toque con el dedo esperemos y ya se eliminó por completo la cuenta ok espero que les haya gustado el tutorial que lo hayan entendido fue algo simple algo sencillo entiende y olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima